Este disco es más pesado, cochinote y mamalón Pa' los que ya habían pensado, este no pasa el anterior Cómo no, si lo que me sobra es cabeza pa' rimas Ahora ando en escenario y me aleje de las tarimas Pero sigo, con el micro en la mano Nuevo disco, nuevo flip, pa' dejarlos bien traumados Y ahora que trae el babo, todos van a decir Por lo que está sonando en California y Medellín Desde aquí, del cerro, del agua seca Dos, tres vatos me hacen mecas, pero el chile ni se avientan Cuando yo canto el tiro, las manos se me revientan Para que no mienta y le pegue al aracloso Como el de Metepec, en pulpa y en trozo Yo si me las rozo y le chupo hasta el culito Tú vas a ser mi puta y yo voy a ser tu perrito Pa' que pegues de gritos cuando te esté chingando Tus vecinas sepan quién es tu perro malandro El que te chingue rico, me aleje del perico Porque hace que falle el pito De vez en cuando clico, el circo torre es más pesado Soy un chapucero, hasta palcha no es un palo Yo sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Por atrás, tú dale mamita por atrás Yo sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Por atrás, tú dale mamita por atrás Por detrás y por delante, te la atascará el de cártel Va a tu coche y no te dicen que si tiene aguante A veces le doy sin guante y ha prendido y en la barra Hasta de caca me la embarran, me la agarran las macuarras Las fresitas y las gupis, resbalan en mi macana Las burguesas y la chuki, rentamos unas porkies Y compramos unas tachas, le damos mi macizo Y te muerdo hasta las nachas Perrita no seas gacha y invito a unas amigas Que este perro la lastima, pero al chile no castiga Les doy puro pa' arriba, para que no se agüiten Pa' que no más de una, si son varias las putitas Que quieren que me las pique Yo sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Por atrás, tú dale mamita por atrás Yo sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Por atrás, tú dale mamita por atrás Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar